Una de las tres que pise la arena Naucalpan Tendrá que vérselas con el grupo Revolución que ahora está reforzado con Titán Pues ahí está el arribo de Titán y el que retrocedió de inmediato fue Silver King Ahora está ingresando al cuadrilátero Seguramente tendrá la prueba en contra de este hombre Y Titán está listo para dar primeras palabras como nueva contratación del grupo Internacional Revolución Retrocede el gladiador Sigue los retos de Silver al pirata No veo cómo se puede llevar esta lucha La IWRG tiene su nueva incorporación Que es Titán Prepárense Porque van a saber lo que es sufrir Acá vengo con la triple A Contra la triple A Titán Y mis amigos con la triple A Pues para que escuches Titán Titán Es el nombre de mi perro cabrón Así es que Debes estar preparado Si este maricón Y tu maestro de esteroides se trajo a esta arena cabrón Primero tienes que aprender A saber Pisar un rin Y después tener la osadía Espérate cabrón Y ya también está saliendo veneno No importa Ahora sea una Panamá y Argentina Y Chilangolandia Tony Rivera Tú eres un buen elemento Trauma Tú eres un excelente elemento Así es que no te unas a esta causa Porque tú y yo Tenemos algo muy importante pendiente Y como lo dice la gente Madre 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 Si Silber Mal 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 Ok Triple A Están consumiendo Pero sabes que Esta es la fuerza de choque Porque vamos Contra triple A Y así como él Y así como él Vamos a traer a más gente Porque la pelea Es peleando Esta es nuestra arena Ok Y nos vas a respetar Si 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 Silver Ahorita Haciendo su presentación Titán Pero el que te va a patir Tu madre hoy Soy yo Cabro Bueno Y bueno A dos caídas de tres Sin límite de tiempo En una esquina Por IWRG Tony Rivera Y Trauma Primero Y como capitán De triple A Silver Caín Y en la esquina Contraria Por triple A Chris Stone Y último Gladiador Y como capitán De bando De la IWRG Pirata Morgan Es un relevo increíble Pues bueno Por increíble Que parezca Y después de todo Lo que ha sucedido Hay una lucha Por comenzar Hay reclamos Por parte De ambas esquinas Porque Definitivamente El trauma No quiere aliarse Con Silver King Es un poco Tony Rivera Pero parece que ya Están llegando A unos términos En esquinas neutrales Y el pirata Va a tratar de imponer Su capitanía En la esquina Con dos elementos De la tres veces estelar Relevos Australianos Increíbles Los que ha determinado Para esta función estelar El Grupo Internacional Revolución Y el regreso De Tony Rivera Estará en la Ucalfa Después de mucho tiempo De no haber pisado Este lugar Y estará listo Para darle su nueva Bienvenido Un elemento Que no es de aquí Que es de triple A Como no es el último gladiador Que ahora se encara Con el pirata Morgan Y este simplemente Le dice que es el capitán De la tercia Así es como Estaba iniciando Y ya por fin Después de todo Lo que ha acontecido Después de que se presentara La nueva contratación Como lo es Titán Pues la labor No es sencilla Para este luchador argentino Torniquete sobre el brazo Derribada La lona Y ahora buen castigo Del último gladiador Y Silver King No se ha atrevido A tocar A uno de los miembros Que pertenecen A los maníacos Y se va Frente a frente Con el pirata Patea Chris Stone A Tony Rivera Patea El trauma Al último gladiador Veremos Si al final Pueden terminar Como estas tercias Que se han conjuntado Parece muy complicado Pero existe la posibilidad De que se enfrente Último gladiador Silver King Campeones de parejas De triple A Vamos a ver De que manera Se desarrolla Este combate Pacta va a ganar Dos de tres caídas Vamos muy bien A cada uno De los elementos Tony Rivera Que acaba de salir Del consejo mundial Y ahora se presenta Como parte Del grupo internacional Revolución Vamos a ver Es el papel Que asume En esta vida Y un luchador Por el que no se enfrentaba Desde hace mucho Como los Chris Stone Viene con el impulso Ahí lo elude bien Tony Rivera Y trata de regresar A la segunda cuerda Buscó irse Con todo Ahí Con un ligero titubeo Pero al final Logra Mandar hacia abajo Del cuarilato De los Chris Stone Los dos hombres Que están viviendo Una rivalidad Muy importante El trauma Número uno Ingresó Y por el otro De un lado Para hacerle frente El último gladiador Y el pirata Le dice No Al que te toque Verlo Es a ti El trauma primero Toma el relevo Y da la cara Por su esquina Como profesionales Están haciendo El relevo increíble El trago primero Se conoce Ya bastante bien Han tenido Buenas batallas Aquí En la arena Naucalpan Dentro Del grupo internacional Revolución Altamente capacitados Los dos Sin duda Con buena experiencia Y Con mucha fortaleza Para salir adelante Nelson al final Convierte En un martillo al brazo Y viene en ese candado Tratando de presionar Lo lleva a la lona El último gladiador Que hoy tendrá que sacar Todos sus recursos A flote Amenazando con ingresar Silver King Pero el que Coloca en toque de espalda En primera instancia Es el trauma Número uno Retrocede en este pleito Que tiene Lo vuelve a llevar Sobre la lona Y ahora buscando El castigo Sobre las piernas Ahí la presión Que tiene Sobre las costillas Para darle la mano Al último gladiador Al final lo quería Pero tiene que Sucumbir ante Los castigos Que estaba aplicando El maníaco Lo lleva la lona Dando la presión Con esas tijeras Sobre la cabeza Amenazaba Silver King Con irse sobre El último gladiador Pero los que saltaron Inmediato Son el pirata Que empuja a Silver King Y por el otro lado Ya se están viendo Los duelos Pirata contra Silver Duelo de cachetadas Abajo de colidátero Vaya derechazos Que se están dando Esto ya se convierte En una auténtica revolución Y también la rivalidad Sigue creciendo Entre el pirata Y Silver King Hay muchos empujones Y hay Muchas diferencias De opiniones Abajo de colidátero Ya tratan de regresar Tony Rivera Y Silver Regresa a la esquina También el trauma Primero Los refris lograron Poner un poco de orden Subió de tono En cuanto Precieron un pie Dentro del encordado Los capitanes Las máximas Figuras En cada esquina Silver King Y el pirata Morgan Dos super estrellas Del deporte espectáculo En México Se quieren darme Relevo nuevamente A Tony Rivera En contra de Chris Stone Retiene su camino El impulso A las cuerdas Y el codazo Con el que lo recibe Tony Rivera Sobre este elemento De la milicia De Triple A Ahora yéndose Sobre la bota De este gladiador Y lo toma Con esa yegua Sobre la luna Mucha velocidad La cuenta se queda Solamente en dos segundos Se levanta Tony Rivera Y ahí está Chris Stone Observando lo que puede hacer Este hombre Y al ver el relevo Del pirata Morgan El que mejor Decide ingresar Por la tercera contraria Es Silver King Vaya patada Que le está dando Sobre la pierna izquierda Y el golpe a la cabeza Del pirata Morgan El pirata que se llevó La semana anterior La copa bicentenario México 2010 Buena patada Con la que recibe Codazo que le están dando Y lazo al cuello A la luna Silver King Y de alto impacto Y no lo esperaba realmente Silver King Pero el pirata Acumula mucha fuerza Y la explota En contra De la humanidad De él que se ha convertido En un rival incómodo En las últimas semanas Aquí en el grupo Internacional Revolución Silver con el coraje De que La semana anterior Se llevaron la copa México Bicentenario Los revolucionarios Y ahora se multiplican Las acciones Entró Chris Stone También Tony Rivera Logran deshacerse De los capitales Por un momento Lo saca por encima De la tercera cuerda Aquí ingresa Ese trauma primero Y ahí está la combinación Se lo deja la Tony Rivera Plancha El estilo Zapito La patada Que le remueve Con todas las ideas Y listo Para la cruceta Invertido Del trauma primero El último Radiator ya no puede continuar Triunfo De la tercia Del trauma primero Tony Rivera Y Silver King En esta primera caída Encontraron la manera De eliminar A Chris Stone Y también A nuestro campeonador Y aquí Se están llevando El triunfo En la primera caída Increíble La alianza Que está formando Silver King Con los revolucionarios Pero les ha dado Buenos resultados Ahí Tony Rivera Bien plantado En el tercer esquineros Se lanza con plancha Sobre Chris Stone Y el trauma primero Se encargó De dejar Fuera de combate Al último gladiador Con una buena rendición Castigando a las piernas Ya no pudo seguir El último gladiador La primera caída Terminado Para esta tercia El pirata Ya no tuvo Para que ingresar Al cuadrilátero Y nosotros Vamos a hacer una pausa Vamos a continuar Con más Los revolucionarios Del grupo internacional Revolución Están a través De TBC Deportes Estamos de regreso Con más de nuestro evento estelar Con los revolucionarios De la Aena Ocalpan Lanza el ataque Nuevamente Silver King Contra De un elemento Como lo es Chris Stone Silver King Aceptando el relevo Increíble Y dando una gran demostración